Por tercera vez consecutiva, el negocio de comida saludable Salata Food fue blanco de los delincuentes. En las últimas horas, este hombre que se ve en imágenes y que tiene encima una bolsa de color negro para cubrirse de la lluvia que se estaba registrando este jueves hacia las 5 de la mañana, entró por el techo del establecimiento comercial, bajó los tacos y hurtó un dinero que los afectó económicamente. Hoy en la mañana al ingresar me doy cuenta de que el techo está dañado, ingresaron ladrones, nuevamente es la tercera vez robando una cantidad de dinero, afectándonos a nosotros, dañaron las tejas, dañaron el cielo raso, bajan los breques siempre, dañan. Este negocio lleva dos años ubicado en la calle 48 número 2540 del barrio El Recreo y en este periodo de tiempo les han robado en tres oportunidades. El primer hecho registrado fue este, ocurrido el pasado 22 de abril del 2023, cuando este hombre que viste de color negro usa un casco de moto y tapa bocas, entra al establecimiento y con arma en mano roba a la cajera cierta cantidad de dinero. El primero fue con arma de fuego, el segundo ingresaron por la puerta, forjando la puerta y el tercero por el techo. El segundo robo del que fueron víctimas los propietarios de Salata Food fue el pasado 17 de abril, cuando de igual forma bajaron los tacos de energía y tras violentar la puerta ingresaron para hurtar. Esto les ha generado zozobra a los empleados y propietarios, por eso hacen el llamado a los entes competentes para que den solución a este flagelo del que han sido víctima en tres oportunidades. Pues le pedimos que por favor hagan algo porque ya han habido tres hurtos y no ha pasado nada, no ha habido captura, no han dicho nada y pues acá trabajamos todos los días con miedo, temor de que vuelva a pasar. En el segundo robo dijeron que tocaba aumentar la seguridad, se aumentó y esta vez se metieron por el techo. Normalmente las niñas siempre mantienen encerradas, cuando llega un cliente se les abre por el mismo temor que tienen de que vuelvan a ser otra vez víctima de robo. Desde este establecimiento comercial se asegura que las denuncias interpuestas por los hurtos anteriores no han prosperado, por eso hacen el llamado a las autoridades para que den con el paradero de los responsables, con el fin de que respondan ante la justicia.